FONDOS BUITRE Hasta el New York Times cuestionó a Griesa. Griesa está recibiendo cachetazos de... De todos lados, o sea. De gente impensada, para que te des una idea, el New York Times hizo fuertes críticas al juez Griesa por cómo está manejando esto. Martín Wolf sugieren que está medio gagá. En el New York Times, el confuso caso de los bonos argentinos. Griesa ha sido un juez federal por 42 años. Ha estado lidiando con la demanda argentina una década. Solo que ahora está aprendiendo lo complicado que puede ser para la vida de un juez tratar de controlar las acciones de un gobierno soberano. Estos días se conocieron nuevas críticas al juez Griesa. En primer lugar, del New York Times, se conocieron las declaraciones, la transcripción de lo que se habló durante el juicio y lo que se ve son los desvaríos en los que ha ingresado en parte de estos diálogos el propio juez Griesa. Se está cuestionando muchísimo en Estados Unidos la idoneidad de Griesa. Griesa es un juez sumamente veterano, tiene 84 años. Lo vi como un hombre muy agotado del tema y por su edad es un tema muy complejo, con varios ángulos, con muchos matices. En la audiencia de ayer quedó muy claro, este hombre no está en condiciones de seguir el nivel de charla en su propio recinto. Lo que dice, por ejemplo, el New York Times es que el juez Griesa no tiene idea de los dos canjes de deuda. Argentina ha violado directamente la orden de su señoría y ha realizado pagos de los bonos adheridos al canje. Eso le dice, obviamente, el que está de la vereda de enfrente de la Argentina, la parte vinculada a los buitres. Y el juez Griesa le contesta. ¿De qué está hablando? Estuvimos dos horas y cuarto presenciando cómo hacía repetir una y otra vez y no estoy exagerando, como siete veces las mismas preguntas. El juez le pregunta al abogado de los buitres cuándo fue el canje, le pregunta. A los que Friedman le contesta, eran parte del extenso canje del 2005 y 2010. Y Griesa, como si no lo hubiera entendido, le dice, dígalo de nuevo. En el New York Times, que es un diario del establishment, concretamente un diario que representa intereses que pueden estar más cerca, entre comillas, del sector empresario que de los gobiernos, lo que dijo en un duro artículo fue que el juez Tomás Griesa dejó totalmente en claro que no terminó de entender las transacciones de bonos de la Argentina sobre las que decidió durante años. Chiste de Paz y Rudy en Página 12. Dicen que usted está gaga. ¿Quién lo dice? Dicen que usted está gaga. ¿Quién lo dice? ¿Qué hizo Clarín esta semana? Ocultó la nota de New York Times. El New York Times dice que Griesa no está bien de la cabeza, que no entiende nada, que no sabe nada, que dañó un país soberano y que le hizo mucho daño al mundo. El New York Times. ¿Dónde hay una línea? Búscala. De Clarín. ¿Dónde hay una línea diciéndole al propio lector esta otra versión? Lo que siempre es importante remarcar es que si la Argentina hace lo que Griesa y sus voceros locales piden, se condena el futuro de las próximas generaciones. ¿Qué ha hecho Argentina ante este fallo insólito? Es incumplible. Incumplible. Porque entiendan la posición argentina. Si nosotros le pagáramos lo que reclaman los fondos buitres, si nosotros le pagáramos al 100%, obviamente el 92% de los tenedores que reestructuraron tendrían derecho a reclamar exactamente el mismo trato. Es decir, que esto hace imposible cumplir el fallo. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? Y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de Griesa y lo que Griesa termine diciendo, hay que hacerlo. Hay una voluntad manifestada del gobierno de pagar. Ahora, esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia, que esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia. Esta dificultad que estamos viendo hoy con Estados Unidos, con el fallo del juez, mire, las obligaciones hay que cumplirlas. Claro. Mire, las obligaciones hay que cumplirlas. Claro. Es una deuda que el país tiene y que tiene que hacerse cargo. Buitre, malo, hijo de pelo, que usted quiera, pero tiene un bono. Lo que quiere Griesa es una garantía de que van a pagar alguna vez. Usted puede poner una garantía de 300 millones de dólares, no es nada. No es nada, es como irse al default por una Louis Vuitton. Que junte parte de su plata y ponga. Que junte parte de su plata y ponga. Los dirigentes políticos o los periodistas que dicen hay que pagarle a los buitres, no entienden nada o están moviéndose en forma maliciosa. Yo estoy seguro que la Argentina en el futuro va a tener reconocimiento y fuerte presencia en los mercados y entonces hay que construir ese camino que le permita a los mercados, que le permita a los mercados, perdón, que le permita a la Argentina financiamiento de largo plazo. Vos no te podés someter a la justicia y decir si el fallo me gusta estoy de acuerdo, si el fallo me gusta no lo voy a cumplir. Estamos ante algo nunca visto, un default por decisión política nunca visto. Yo tengo plata pero no tengo voluntad de pago, ya no te quiero pagar. Que dejen de jugar con fuego, de hacerse los piolas, los más vivos de todo porque están jugando con el bolsillo y con el trabajo y con la vida de todos los argentinos. Tienes que pagar, no hay que negociar nada. Tienes que pagar, no hay que negociar nada. No se puede pagar muchachos, es una catástrofe si Argentina paga a los fondos buitres antes que a los bonistas. A ver si lo entienden. Para aquellos que dicen hay que cumplir el fallo de Griesa porque es un fallo, pero no se puede cumplir el fallo. Total, después los 500 millones lo paga quién? Claro. Los nietos, los bisnietos de los que negocian esto, ¿no? Se han agarrado de una cláusula jurídica para tratar de obligar a que la Argentina no pueda pagar más al 92% si no le paga a esa ínfima minoría que no es el 7%, es menos del 1%, representado por los fondos buitres NML, Aurelius y otros fondos buitres de multimillonarios que han puesto sus empresas en paraísos fiscales para no pagar impuestos ni siquiera en Estados Unidos. Singer, el buitre este, a quien conozco también una vez haber hablado con él y la verdad que no tengo buen recuerdo. ¿Por qué? Ahí me tocó hablar con Singer y yo en ese momento le decía, bueno, pero usted tiene que entrar en el canje, ¿viste? Yo, caladura total. Y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país va a cobrar todo. Total, después los 500 millones lo paga quién? Claro. Los nietos, los bisnietos de los que negocian esto, ¿no? Sí, y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país va a cobrar todo. We've been willing, as you know, for quite a while to sit down with Argentina. We could settle this thing in an afternoon. Logramos una adhesión voluntaria del 92,4% de los acreedores. ¿Por qué quedó afuera un 7,6%? Porque el único objetivo de los que quedaron afuera fue lo que nosotros llamamos el objetivo de los buitres. Un porcentaje muy pequeño siguió litigando y siguió intentando trabarle embargos a bienes soberanos de la Argentina. Lo hizo con nuestra fragata, intentó embargar los satélites, intentó embargar la reserva del Banco Central, intentó embargar los depósitos de nuestro fondo de pensión, intentó embargar los depósitos de nuestro Banco Nacional. Es decir, intentaron embargar todo, negociar nada, embargar todo. Ese era el intento. ¿Para qué? Para cobrarse todo bajo extorsión y amenaza. Díganme si el intento de embargar la embajada argentina en Washington no es un intento de extorsionar al país. Así Clarín retrataba ayer a quien defiende a capa y espada y a la presidenta de Argentina. Saliendo de esta nueva agresión contra la presidenta del dibujante independiente Zabat, cabe remarcar que algunos economistas que suelen ser fuentes autorizadísimas de los medios opositores, como opinan a favor del país y en contra de Griesa, sus opiniones son completamente ocultadas por los mencionados grupos mediáticos. Piñali, ¿cómo está viendo usted fundamentalmente esta situación con los fondos buitres, lo que significa para la Argentina, qué puede pasar? No hay ninguna posibilidad bajo mi criterio que Argentina vaya a un default, no tiene sentido porque Argentina está demostrando voluntad y capacidad de pago. Estos fondos especulativos lucran con todo esto, obviamente, es un negocio, digamos, a costa de nosotros, ¿no? Uno lee algunos medios o escucha a los bonistas y a la American Task Force y están con la cuenta regresiva, lo presentan que estos días son cruciales y si no se llega a un arreglo, sí se viene una hecatombe y se vienen consecuencias gravísimas. ¿Eso que es parte de la negociación, parte del lobby para forzar un acuerdo ahora en mejores condiciones? Ah, por supuesto, eso es parte de la negración y de la presión porque cuando uno se puede analizar qué es lo que puede ocurrir, bueno, mi posición es que no se derrumba nada. En caso de que no se destrabe, Argentina no entra en default porque Argentina pagó. ¿Coincidís? Sí, yo coincido. De todas las cosas que hizo Argentina, para mí la más importante y la más interesante fue pagar. Grecia tomó una decisión absolutamente incompatible con el sentido común. Estos son buitres, no hay que defenderlos, no es cierto que son tenedores de buena fe, ellos compraron esto para hacer esta especulación. ¡Gracias! Gracias.